Música Buenos días a todos los estudiantes y familiares de primero y segundo grado que a esta hora sintonizan el canal educativo. Qué bueno volvernos a encontrar para juntos continuar compartiendo las orientaciones referidas a la asignatura El Mundo en que Vivimos. Comencemos con primer grado. En encuentros anteriores hemos estado conversando sobre las plantas y los animales y cómo estos son variados en la naturaleza. Recuerdan su forma, su tamaño, su color y que pueden vivir en distintos lugares. En el caso de los animales también conocimos la forma de trasladarse de algunos de ellos como que nadan, algunos que huelan, que corren, que se arrastran. También conocimos los cambios que ocurren en la naturaleza, en el estado del tiempo, en la temperatura, los cambios que existen en las plantas, en los animales y en el hombre. Ejemplo de esto es lo que ha sucedido en tuburano de frijol que lo orientamos desde el primer encuentro. ¿No ha cambiado? Muy bien. En la naturaleza ocurren cambios constantemente. Y si estamos hablando de cambios, deberíamos también pensar en lo que ustedes observan a su alrededor. ¿Creen ustedes que todos los lugares de nuestro país son iguales? Pues claro que no. Estoy convencido de que han respondido que no, que en nuestro país existen ciudades y existen campos. Es por esto que hoy los invito a que estemos conversando sobre el siguiente tema. La ciudad y el campo. Como ya ustedes conocen, Cuba es nuestro país. Por eso, nosotros somos cubanos. En nuestro país existen muchas casas, escuelas, hospitales, parques, algunas muy parecidas al lugar donde tú vives. Pero no todas son iguales. Existen otras muy diferentes. En las ciudades hay grandes edificios, calles con mucho tránsito, cines, teatros, museos. En cambio, en los campos existen mayor vegetación. Existen grandes extensiones de tierra que son utilizadas para la cría de animales y para el cultivo. Existen llanuras, montañas y casas. Pero estas en el campo se encuentran más alejadas. Les propongo ahora observar algunas imágenes y que de conjunto con sus familiares, las vayan identificando si son ciudades o si son campos. Veamos. Les propongo ahora observar algunas imágenes. Les propongo ahora observar algunas imágenes. ¿Pudieron observar? Estoy seguro que identificaron las ciudades y los campos que observamos en las ilustraciones. Pero hablando de ciudades, no podemos dejar de hablar de una que en nuestro país es muy importante. Es nuestra capital. ¿La conocen? La Habana. Muy bien. Esa es la capital de todos los cubanos. La capital de nuestro país, Cuba. En ella observamos bellos paisajes y lugares muy importantes, como es el caso de la Plaza de la Revolución, que es la sede de los principales actos políticos que se realizan en La Habana. También observamos el Castillo del Morro, lugar donde se desarrolla cada año la Fera Internacional del Libro. Y el Capitolio, que actual sede de las oficinas de la Asamblea Nacional del Poder Popular. En el caso de los campos, no se puede dejar de mencionar la Sierra Maestra, lugar histórico que sirvió de refugio y escenario de lucha, primero a nuestros mambices y más tarde a Fidel, Camilo y Che, junto a otros revolucionarios. Pero, ¿creen ustedes que la vida de los que vivan en el campo será igual a la de los que viven en la ciudad? ¿Tendrán los mismos beneficios? Veamos algunas imágenes y después continuamos conversando. ¡Gracias! 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 Pudieron observar cómo en las ciudades y en los campos existen los mismos beneficios. Es decir, escuelas, consultorios, hospitales. Todo esto se debe gracias a la revolución, la cual ha beneficiado a todos los pobladores del país por igual. No podemos dejar de mencionar los bellos paisajes que existen en los campos, como los ríos, las cuevas. Estos paisajes son disfrutados por las personas que viven en la ciudad en los tiempos de vacaciones. Ahora bien, sería bueno precisar que muchos de los alimentos que consumimos a diario, como los vegetales, la fruta, la leche, el queso, en su mayoría son cosechados y producidos por personas que viven en el campo. En cambio, en las ciudades se producen otros útiles, como los jabones, los perfumes, los calzados, las ropas. Estos se producen en la ciudad, pero benefician también a los que viven en el campo. Es decir, que todas las personas somos útiles sin importar el lugar donde vivamos, sea en el campo o sea en la ciudad. Y sin la ayuda entre los hombres sería difícil la vida. Recuerda que todos somos cubanos. Tanto en las ciudades como en los campos existen medios de transporte para ayudar el traslado de las personas de un lugar a otro. ¿Cuál utilizas tú con más frecuencia? ¿Coméntalo con tu familia? Les propongo observar ahora algunas imágenes. Veamos. En las ciudades existen los ómnibus, camiones, trenes, motos. En cambio, en los campos, la mayoría de los pobladores se trasladan en carretas tiradas por caballo o tractores. Es importante recordar que siempre que estemos en un medio de transporte, hablemos en voz baja. Se les ceda el asiento a los ancianos y embarazadas o mujeres con niños. Recuerden, además, que en la vía existen señales del tránsito que debemos cumplir cuando transitemos por los caminos o carreteras. En el encuentro de hoy, les proponemos realizar las siguientes actividades. A las familias que acompañan en la emisión televisiva a los estudiantes, les recuerdo que ayuden en la copia de estas actividades porque ellos son muy pequeños y no tienen la habilidad para poder escribir rápido. Veamos las actividades que se les sugieren. Realizar dibujos donde reflejen ciudades y campos. Recuerden lo que hemos hablado de las ciudades y lo que hemos hablado de los campos. Y la otra actividad que deben realizar los estudiantes es que comenten con los familiares sobre los lugares de interés que existan en su localidad. Se les sugiere a los familiares que durante estos encuentros se les han orientado a los estudiantes varias actividades. Que se les sugiere que las vayan guardando y si las pueden ir perfeccionando para cuando comiencen en sus escuelas, la incluyan en su álbum de la patria. No quisiera despedirme de los alumnos de primero sin antes presentarles la siguiente frase de nuestro apóstol José Martín. La cual les pido a los alumnos que la lean porque ya estoy seguro de que ustedes saben leer y lo hacen muy bien. Veamos. Gracias. 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 Seguro que sí. Porque sé que ustedes son estudiantes muy disciplinados. Les propongo para comenzar el encuentro de hoy observar la siguiente imagen. Veamos. ¿Qué representa la imagen que observan? ¿Qué representa la imagen que observan? ¿A qué animal se te parece su forma? ¿A qué animal se te parece su forma? ¿A qué animal se te parece su forma? Es por eso que en el encuentro de hoy les propongo que estemos conversando acerca de nuestra patria. Los municipios donde viven. Ya después de eso. En tu libro de lectura en la página 57 les propongo que después de finalizar el encuentro aparece una poesía la cual les sugiero que la memoricen pues tiene gran relación con lo que vamos a estar abordando en el tema de la clase de hoy. Como ya ustedes conocen, Cuba es nuestro país y tenemos símbolos y atributos que nos identifican como cubanos. ¿Los conocen? A ver, díganselo a sus familiares. Les propongo ahora ir observando algunos de estos símbolos. Veamos. La bandera de la estrella solitaria. Está formada por tres franjas azules que representan el color del cielo. Dos franjas blancas que representan la pureza de la lucha de los cubanos por la libertad. Y el triángulo rojo, la sangre derramada por el pueblo para conquistar el bienestar y la felicidad que hoy disfrutamos. La estrella solitaria evidencia que Cuba siempre será libre. ¿Recuerdas cómo saludar la bandera? Puedes hacerlo. Recuerda que siempre con tu mano derecha, con los dedos unidos y encima de tu cabeza. Cuando estás en tu escuela y se iza la bandera, debes mantener una postura correcta en señal de respeto. Observen ahora el escudo de la palma real. ¿Qué colores predominan en él? Pueden identificar las franjas de la bandera. Señálenla. Y la palma real la observan. Observen ahora las notas de nuestro himno de Bayamo. Este himno fue escrito por Perucho Figueredo. Se cantó por vez primeras en Bayamo. Por eso las notas de nuestro himno comienzan al combate con red bayameses. Pero en realidad es un himno para todos los cubanos. Es un himno de combate. Por eso al cantarlo, debes hacerlo con energía. Les propongo continuar observando ahora los atributos nacionales. ¿Saben ustedes por qué esos son nuestros atributos? Pues el tocororo porque tiene entre sus plumajes los colores de la bandera. La palma real porque abunda en nuestros campos. Además de su altura y belleza. Y la flor mariposa porque nuestras mujeres la usaban en sus pechos y cabellos como símbolo de la lucha de los cubanos. Estos símbolos y atributos debemos siempre respetarlos. Pues nos identifican como cubanos. Nuestro país está formado por 15 provincias y un municipio especial. Veamos mejor en el siguiente mapa cómo se encuentran divididas estas provincias. Ya pueden observar. Vamos a ir mencionándolas. Pinar del Río. Artemisa. La Habana. Mayabeque. Matanzas. Cienfuegos. Villa Clara. Santiespíritu. Ciego de Ávila. Camagüey. Las Tunas. Granma. Holguín. Santiago de Cuba. Guantánamo. Y el municipio especial. Isla de la Juventud. A los familiares que acompañan a los estudiantes. Les propongo que le indiquen en qué provincias ellos viven. Y que las puedan señalar desde sus casas. Osvet스. Un saludo. El saludo. Estrellamos. Y que saluda vendru y siquiera. 皆さん. ¿En los escena? Cr arranque. Te сер �la. Seguen que la vacina tiene una bacteria. arrive. Los niños se mueven. Sigurdos. sentimentos. ¿Ya? ¿Les señalaron las provincias, los familiares, les señalaron la provincia donde ustedes viven? Muy bien. Les propongo ahora hacer un pequeño viaje imaginario por algunas de las provincias de nuestro país. ¿Están listos para viajar? Pues vamos. Vamos a comenzar por la provincia Pinal del Río, provincia que se destaca por el cultivo del tabaco. En ella se encuentra el Valle de Viñales y dentro de él el mural de la prehistoria. Esta es la provincia más occidental de nuestro país. Continuamos el viaje por la provincia Matanzas, conocida también como la ciudad de los puentes. ¿Saben por qué? Pues claro, porque tiene muchos puentes. En esta provincia encontramos la playa de Varadero, uno de los lugares más visitados por las personas que viajan a nuestro país. También son de importancia, en esta provincia, las Cuevas de Bellamar y la Ciénaga de Zapata. La próxima provincia que vamos a visitar será Villaclara. Allí nos encontramos como figura destacada Ernesto Guevara de la Serna, más conocido como El Che. Él participó en la Batalla de Santa Clara. En esta provincia son de especial importancia las parrandas de remedio y existe también una loma llamada Capiro. Esta loma es visitada por los turistas que a esta provincia acuden y por las personas que viven allí, porque encima de esa loma se puede ver y observar la provincia casi completa. Seguimos nuestro viaje por la provincia Cienfuegos, conocida también como la Perla del Sur, debido a que esta provincia solo tiene costas al sur de nuestro territorio. Llegamos ahora a Camagüey, la ciudad de los Tinajones. Y seguimos a la Astuna, conocida también como el Balcón del Oriente de Cuba. Llegamos ahora a Holguín. En ella nos encontramos la Loma de la Cruz. Esta provincia se conoce como la ciudad de los parques. Casi finalizando nuestro viaje, llegamos a la provincia Santiago de Cuba, ciudad héroe, pues en ella se protagonizaron nuestras luchas por la independencia. Encontramos ahí el cuartel Moncada, el santuario del cobre. Esta provincia con su consigna, rebelde ayer, hospitalaria hoy y heroica siempre, acoge a todos los viajeros que a ella llegan. Pero en nuestro viaje hemos dejado atrás una provincia de mucha importancia para nuestro país. Es a nuestra capital. ¿La conocen? Pues claro, la Habana, capital de todos los cubanos. En ella contamos con lugares de mucha importancia, como lo son la Plaza de la Revolución, sede de los principales actos políticos que se desarrollan en la provincia, el Castillo del Morro y el Capitolio. Pero, ¿saben algo? Cada provincia está formada por varios municipios. ¿Saben ustedes en qué municipio viven? Por favor, los familiares que acompañan a los estudiantes, díganle el nombre del municipio donde ellos viven. ¿Ya? ¡Qué bien! En cada provincia, como ya lo habíamos mencionado, existen municipios. En estos municipios encontramos escuelas, hospitales, casas y todos los que viven en ese municipio tienen derecho a todos los beneficios que en ese municipio existen. Les propongo que después de la emisión televisiva estén comentando con los familiares sobre algunos de estos lugares que existen en el municipio. A continuación, les propongo las siguientes actividades que deben estar realizando en los próximos días. Veamos. Escribe el nombre de tu país, provincia y municipio. Escribe el nombre de alguno de los municipios de tu provincia. Recuerden que siempre que escribamos nombres propios, como es el caso del país, la provincia y el municipio, debemos hacerlo utilizando letra inicial, mayúscula. Escribe el nombre de algunos lugares que existan en tu municipio, ya sean lugares recreativos, lugares históricos o de interés social. Recuerden, recuerden a los familiares, asistir a los estudiantes en la copia de las actividades. Otra actividad que se sugiere, realizar dibujos de algunos de los lugares que existen en su municipio. Y una pregunta, ¿cómo ustedes ayudan al cuidado de la naturaleza en tu municipio? Se sugiere también conversar sobre las imágenes que aparecen en las páginas de la 42 a la 54 de su libro de texto. Después que las observan y conversen, los estudiantes pueden escribir oraciones relacionadas con esas imágenes. También se sugiere trabajar el cuaderno de actividades en las páginas de la 22 a la 25 y van a realizar los ejercicios del 9 al 13. Al trabajar con este cuaderno del mundo en que vivimos, deben hacerlo siempre con el acompañamiento de los familiares. Porque deben conversar primero con los estudiantes antes de que ellos resuelvan las actividades. Como han podido ver, en este encuentro hemos orientado varias actividades, las que se sugieren que las vayan dividiendo por los días de la semana. Que no todas las realicen en el mismo tiempo. Ahora, las actividades que hemos orientado durante estos tres encuentros se sugiere a los familiares que las guarden. Para que ellos cuando se incorporen a las escuelas puedan estarla incorporando a su álbum de la patria. Se sugiere también que la libreta del mundo en que vivimos la conviertan también en un álbum de la patria. Recopilando recortes de periódicos, de revistas, postales, sellos o con los mismos dibujos que hemos estado realizando durante estos encuentros. Espero que de conjunto con sus familiares puedan realizar todas las actividades que se les ha orientado. A las familias, los exortos, a que continúen ayudando a sus hijos para que continúen complementando su aprendizaje. En estos tiempos en los que debemos continuar en casa. Recuerda que estamos en casa, pero debemos ahorrar la energía. Recuerden, continúen extremando y cumpliendo las medidas para evitar la propagación de esta epidemia. ¿Cuento con su apoyo? Estoy seguro que sí. Nos vemos pronto. Recuerda que estamos en casa.